Pase la tarde del sábado junto a nosotros. Me gustaría un aplauso bien fuerte, no la hemos presentado como corresponde. Venga, venga mi amor, venga. Está Andrea, nuestra secretaria. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien. Bien, bien, te vas a quedar por acá porque vas a tener que trabajar en un segundito nada más, ¿sí? Bueno. Bien, preparada y dispuesta. El blog que ya lo había anticipado Eduardo Panetta, permiso. Paso por delante tuyo, seguime. Bienvenido. La tarde de estudio abierto lo tiene el señor Eduardo Esteban. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, muy bien. Sí, muy bien. Encantado nuevamente de poder participar en este sábado. Y si me toca con vos, bueno, no me queda más remedio. Pero vamos a tratar de hacer igual lo mejor posible. Porque sos una de esas personas que le gusta apreciar los juegos de ilusionismo con naipes. Recordaba que cuando bautizaron ese transatlántico tremendo, el Titanic, el que arrojó la botella de champán dijo, ni Dios lo puede hundir. Como que no había ninguna posibilidad. Y a veces cuando juego con las cartas, 52 mitades de cartas de póker y otras 52 mitades de cartas de póker de dorso, pienso que no puede haber ninguna posibilidad como para poder acertar. Solamente Dios y aquellos que les gustan los juegos con naipes, como te gustan a vos. Tengo 52 cartas de póker, ¿sí? Totalmente diferentes. Voy a hacer lo siguiente, voy a mezclar estas cartas. De esta forma, ¿sí? Vamos a cortar los naipes. Yo voy a ir pasando cartas para que vos me digas alto en el lugar que vos quieras, ¿sí? Paso naipes. Alto. Bien. Yo voy a sacar estas cartas porque de estas cartas conozco la identidad. Pero esta carta, esta carta, vos no sabés cuál es. La voy a colocar ahí, separada en el tapete. Tengo las mitades de cartas caras hacia arriba y la otra mitad de cartas caras hacia abajo. Sí, señor. Te voy a pedir, por favor, simplemente que toques una media carta. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. Y te pido que sin mirarla, la claves en cualquier lugar de estas mitades. Ahí está. ¿Perfecto? Sí, señor. Bien. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un corte para perder el control. Y vamos a buscar en qué lugar clavaste la mitad de esa carta. Aquí. Ahí está. Sí. Vamos a separar. Y vamos a dejar esta mitad de cartas de ese lado. Fíjate qué cosa increíble, ¿no? Que esta mitad de carta es el 3 de diamantes. Y la otra mitad de carta también es el 3 de diamantes. Pero sería maravilloso si la carta que vos elegiste al azar de estas 52 cartas de póker también fuera un 3 de diamantes. Y más maravilloso todavía si el resto de todas las cartas solamente fuera blanca y que el resto de los 52 pedacitos no tuvieran otra cara que la del 3 de diamantes que vos elegiste. Bravo, 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 bravo. Bravísimo. Bravísimo. Te agradezco mucho. No, te agradezco a vos dejarme participar de esto porque, bueno, hacemos magia juntos. Es increíble. Encantado. Bueno, y continuando con este encuentro mágico, vamos a presentar a una persona que tuvo el privilegio de trabajar en la Casa Rosada, inclusive para el Presidente de la República. Se llama Javier Leprón y ya está trabajando aquí. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo Esteban. Muchísimas gracias, Canal 2, por esta bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Están pasando bárbaro, ¿no? Sí, seguramente. Aquí en el estudio y en casa en este programa que se ve en todo el país. Es espectacular. Hasta yo nos veo, miren, en la provincia, en todos lados. Así que todo el mundo atento. Vamos a hacer un poquito de magia. Es difícil actuar después de nuestro amigo Eduardo Esteban. Pero bueno, vamos a intentar seguir la línea mágica en esta tarde. Tenemos una secretaria. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea, que ha venido a ayudarme especialmente hoy. Vamos a ver, vamos a mostrar un juego totalmente moderno, un juego de Compact. Acá, como ustedes pueden ver, es un disco compacto. Y una caja que no tiene nada por este lado y no tiene nada por este otro lado tampoco. Voy a colocar el disco compacto dentro de la caja y vamos a ver qué sucede. A ver, lo colocamos ahí. Todo el mundo está viendo en casa, seguramente, ¿no? A ver si andamos bien con el reflejo. Está todo bien. Vamos a colocar el disco, como dijimos, y vamos a atravesarlo ahora con una cinta de color rojo, como ustedes pueden ver que tengo aquí en la mano. Es una cinta común, ¿eh? Y vamos a atravesar el compacto por su parte media, por el agujero del medio. Y va a quedar totalmente atrapado para que no se pueda escapar. Este es el juego, ¿eh? Que no se pueda escapar. Esto se refiere un poco a las pruebas que hacía el gran Houdini, el rey de las fugas. A ver, señorita, por favor, Andrea, si podés tomar la cinta por debajo. Muy bien, tirás. Y ahí vemos que ha quedado el compacto totalmente atravesado por la cinta en su parte media. No se va a poder escapar. Es imposible ese escape ni de aquí ni de aquí. Mi amiga, o mi secretaria en este caso, Andrea va a tener la cinta. Así, muy bien. Y yo voy a cerrar la caja, mágicamente. Ahí está, como ustedes la están viendo. Y vamos a ver ahora si soplando podemos hacer algo. A ver, ¿qué puede pasar? Sopla, por favor. Un poquito más fuerte. No tan ventoso. Menos, a ver. Ahí está, muy bien. Y ahora vamos a ver. El rey de las fugas era Houdini. Yo soy el rey. No sé de qué, pero vamos a ver. Atención. Vamos a intentar sacar el compacto por la parte trasera de la caja. Y ya se ha fugado. Claro. Muchas gracias. Ustedes dirán, qué mago vivo. Claro, si tiene el otro compacto, no, no, no. Por favor, podés sostener. Muchísimas gracias. Y vamos a abrir la caja. Y nos encontramos que el compacto no está. Pero ha quedado atravesado totalmente. Sacamos la cinta y le damos un aplauso a mi amiga que vino a ayudarme. Muy bien. Bueno, ahora vamos a cambiar. Y vamos a ver. Como ella me ha ayudado tan bien, yo la voy a premiar con algo. Como se merece una dama, o cualquiera de ustedes que hubiese estado aquí en el medio. Vamos a ver. Les voy a mostrar a ustedes una vela en este acto de honor que estoy haciendo aquí en Canal 12, en Estudio Abierto. Voy a mirar. Mirá las caras que se ven. Es impresionante esto, ¿eh? Cuánta gente es impresionante. Atención. Vamos a tener, por favor, por aquí. Muy amable. Fuerte, ¿eh? Voy a tomar un utensilio que usan los magos. Muy común. No es la varita mágica. Es un encendedor. Voy a prender la vela. Atención. A ver. Ahí está muy bien. Y ahora, mágicamente, ustedes van a soplar. No solamente ella. Ustedes también en la tribuna. Y ustedes también en casa, ¿eh? Vamos a ver. Cuando digo tres, todo el mundo sopla. A ver. Uno, dos, tres. Soplan todos. Más fuerte. Más fuerte. Y así vemos que mágicamente, entonces, le obsequiamos a mi amiga este ramo de flores. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Eduardo Esteban. Sorprendiéndonos cada tarde de sábado. Les agradezco mucho a ustedes por este espacio. Gracias. Y esperamos seguir continuando con la magia. El sábado próximo estás también con nosotros. Y usted quédese allí en casa porque en el próximo bloque habrá nuevos valores del futuro. Pause y seguimos.